Habitantes de la colonia Loma Bonita en Atotonilco de Atula se manifestaron la mañana de este martes en contra de Cal Beltrán, perteneciente al grupo Moncloa, por los daños causados a sus casas, ya que aseguran que las detonaciones en la cantera que colinda con su comunidad han causado que algunas viviendas tengan daños estructurales, al grado de ya no ser habitable. Los pobladores han recurrido a diversas dependencias como Sedena, Semarnat y Profepa, para verificar el daño que provoca la calera a sus casas, además de la contaminación que emiten. Por ello, habían parado un quebrador que se encuentra a metros de la comunidad, la cual fue abierta sin saber que en qué condiciones, ya que solo taparon su desfogue con láminas viejas, así lo aseguran. Ante la negativa de la empresa por resarcir el daño, ya que piden la reubicación de alrededor de 35 viviendas, decidieron manifestarse. Cabe destacar que al lugar llegó el alcalde Julio César Ángeles. Los habitantes pensaron que los iba a apoyar para exigir a la empresa que respondiera por las afectaciones. La sorpresa fue cuando les pidió que quitaran su bloqueo para que pudiera seguir trabajando la empresa. Los inconformes accedieron a levantar su bloqueo porque se comprometieron a reunirse por la tarde con ellos y con los representantes de la empresa. Ya en la reunión a las seis de la tarde, la empresa, el gobierno local y los afectados no llegaron a ningún acuerdo, ya que a pesar de mostrarle al gerente de Cal Beltrán, Luis Blanco, los peritajes sobre las afectaciones e incluso las recomendaciones de inhabitabilidad de algunas casas, no las aceptó, pidiendo un estudio de origen para comprobar si los daños fueron causados por la empresa. E incluso a una señora de la tercera edad le dijo que su casa estaba mal hecha, dando a entender que por eso no responderían los daños. Fue a ver, fue a analizar, pero no he hecho conciencia de mandarme a arreglar todos los daños. Aquí le pregunto a toda esta gente, ¿qué es lo que usted piensa? Señora, les digo, ya hablé con ustedes, si quiere, comparto. Se está pidiendo la respuesta, por favor, lo que no te está. Lo que yo le he respondido a la señora es que le iba a mandar a un especialista, porque yo no soy especialista en eso, se lo mandé, se dio un informe y la, digo, debido al respeto que se me merece y todos, este, no fue construido adecuadamente eso usted, señor. Es basado en el informe que me dan, la determinación fue, ¿sabes qué? Campos de temperatura, calidad materiales y metodología de la construcción. Así está, ahí está el estudio. Aquí está lo mío. Déjame mío ahorita, ¿eh? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, que eso le están diciendo cómo reconstruir su casa, pero no siendo el origen de los años. El alcalde, para quitarle el problema a la empresa y apoyar a los afectados, ofreció mandar materiales de Presidencia para la reparación de vivienda. Los inconformes se negaron, aunque agradecieron su gesto. Yo lo que digo es, por parte de Presidencia, busquen cinco trabajadores, ustedes, de aquí de su colonia, el material se los damos nosotros y ustedes mismos reparan su casa. Un vecino de esta localidad le pidió a Julio César Ángeles que los abanderara en su manifestación, para que juntos exigieran justicia y la empresa respondiera por los daños a las casas y los daños a la salud que han causado a los atotonilquenses. Que te haga responsable, que seas el abanderado, que la solución de este problema es grandísimo, a lo grande de que sea. Pero si tú te preocupas por el municipio, por la colonia Loma Bonita, por todas las comunidades, ¿por qué no te hace responsable de que la mina, de que la guerra no trabaje a partir de hoy, hasta que se solucione el problema? Ya que estás aquí, yo quiero que te comprometas. Es que yo no puedo comprometer algo que no depende de mí. Es que yo no, a ver, yo no puedo hacer, porque si la empresa a mí me demanda, ¿cree usted que yo no tengo ganas de cerrar Cemex, después de todas las cosas que me hicieron? ¿Cree usted que no tengo ganas y dirlos y cerrarlos? Claro que me sobran ganas, pero también tengo que ver hasta dónde llegan mis límites legales. No puedo nada más ir y decir, ¿sabes qué? Porque no lo quiero, ahora voy y lo cierro. Puede destacar que cuando tomó protesta se comprometió que abanderearía los movimientos sociales, lo cual en esta ocasión no demostró. No vengo a pedirle favores, vengo a encabezar las exigencias de nuestro pueblo. Yo no voy a estar atrás de movimientos sociales, voy a estar al frente. En sus declaraciones los manifestantes dijeron que el presidente municipal ya sabía de este problema porque se había reunido con ellos meses atrás. Así que se preguntaban por qué se presentaba hasta este bloqueo a pedir que dejaran trabajar a la empresa. También les extrañó que Contra Cemex va con todo y en este problema trata de solucionarlo con recursos del municipio. Yo no sé por qué el presidente el día de hoy, después de tanto tiempo que él ya tomó el poder y de que ya sabía de esta problemática, al día de hoy fue a pedirnos que nos retiráramos de las puertas de la empresa para que los dejáramos trabajar. No sé si ellos tengan un interés en particular con esta empresa. Lo que nosotros alcanzamos a percibir es que él ayer encabezó una marcha en Cuayuca contra de Cemex y sabemos perfectamente que él trae ya pleito casado en contra de Cemex. Y yo no, o al día de hoy mis vecinos y yo nos preguntamos por qué no atacar también a esta empresa que tenemos en el centro de nuestro pueblo y que está dañando a nuestra gente. Eso es nuestra pregunta también. Ustedes lo escucharon ahorita que él ofrece ayudarnos con los materiales, ayudarnos con el personal, que él se comprometió a pagar el personal y él como si fuera su responsabilidad. Yo no sé por qué él quiere quitarle la responsabilidad a Caleras Beltrán. Yo no sé por qué. Eso es lo que quiere hacer el presidente. O sea, gastar el recurso del municipio. Nosotros se lo agradecemos, porque somos gente dañada. Y si eso se llega a hacer, digo, nosotros tenemos que tomarlo. Pero realmente el gastarse el recurso del municipio para ayudar a una empresa se me hace a mí una burla para el pueblo de Atotonilco. Al no tener una respuesta positiva a su demanda por parte de la empresa Cal Beltrán en Atotonilco de Tula, y al sentirse ofendidos por los comentarios del gerente, los vecinos de esta localidad advirtieron que no permitirían que le sigan dando largas. Así que advirtieron que se apostarán sobre la vía pública que conduce a esta planta calera. Informo para Retrovisor, Alejandro Torres Castañeda.